Mi destino está con vos, te veo y lo imagino excelente Sé que no hay nada mejor, estar al lado tuyo me enciende Por eso es que a tu lado, el fuego se nos va de las manos Me doy a figurar, que bueno es no tener que esperar Un paraíso entre los dos, se forma y eso no es suficiente Para entender este calor, que siento lo tenía pendiente Por eso es que a tu lado, el fuego se nos va de las manos Me doy a figurar, que bueno es no tener que esperar Por eso es que a tu lado, el fuego se nos va de las manos Me doy a figurar, que bueno es no tener que esperar Por eso es que a tu lado, el fuego se nos va de las manos Por eso es que a tu lado, el fuego se nos va de las manos